¿A qué sí puedo? Me encanta esta sección porque de lo que se trata es cumplir varios retos bastante complicados. Vean por favor lo que tenemos que hacer en este día. Pónganle play. Chequen, ¿eh? Que estamos claros, que estamos claros. Solo deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mano en tu cadera pa' pensar cómo voy. No le vamos a bajar más, nunca vamos. Pa-pa-pa-pa-ba-baila. Márcate, márcate. Como ella lo mueve. Sin parar, sin parar. Ahora entiendo tantas cosas. Por eso tiene la cintura más chiquita de todo azteca. Les quiero presentar a mi querida amiga y compañera Liz Lombó. ¡Fuerte gusto! ¡Bravo! Vean el dominio del hula, hula, por favor. Si haciendo eso tengo ese cuerpo, lo voy a hacer todos los días, ¿eh? Vean el dominio de muy chavos. No inventes, Liz. No inventes. Chequen la rutina, ¿eh? Manita, cinturita. ¿Cómo hacen el de la mano? Ay, eso sí está difícil. ¡Parece suspendido del aire! ¡Fuerte en píceps, tríceps, hombros, todo, ¿verdad? No, no sé, no sé, no le entro. Y ahí con dos manos arriba. ¡Híjole! Liz, bienvenida. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Eso pasa por subir un video y ahora me tiene que salir bien aquí. Tengo miedo de que se quede atorada en las lámparas. Pero aquí estoy y me encantó, todas igualitas. No, sí te salió. Lo estás dominando perfecto. Oye, ¿esa es la clave para tener esa cintura? La verdad es que sí es súper buen ejercicio. Haces cardio. Cansa muchísimo. Sí, te cansa muchísimo. Sí sudas. Y lo mejor de todo es que te diviertes. O sea, yo me muero de la risa porque entre que haces un poquito el ridículo y no te sale y sí, la verdad te mueres de risa. Y quiebras cosas y quiebras todo. A mí me vente muchísimo. Ahorita van a ver. Perfecto. ¿Quién se anima primero a ver a que sí puedo? ¿Quién quiere? Ellas tienen el aro. ¿Verdas, Cristal? Te toca, Cristal, porque necesitamos que nos demuestres que tú también puedes dominar. ¿A qué, sí puedo? ¡Venga! ¡Venga, Cristal! No importa, tú sale. No te vamos a oír, pero te vamos a ver. Eso, eso, Cris. ¿Va bien, va bien? ¿Va bien, Liz? ¡Ve, ve, 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 ve! Que se mueva, que se mueva. ¡Eso! ¡Bien! ¡Wow! ¿Cómo no de cambio? ¿Cómo lo viste? Muy bien. Te sacaste como un 7.1. ¡Ah! ¡Liz la expectativa! Eso está bien, ¿eh? Pensé que iba a sacar un 5 por ahí. No, lo terminaste muy bien. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo lo haces? Mira, mano plana. Técnica. Cuando lo intentas, normalmente todo el mundo trata de girar la cadera, ¿no? Pero cuando estás empezando, el chiste es que sea adelante y atrás. Adelante y atrás, sí. ¿Te sostengo el micro? Ok. Así de fácil, ¿cómo lo hace Liz? Ya después puedes como mover un poquito más, pero al principio es mejor adelante y atrás. ¿Y puedes dar vueltas a tu propio eje? Sí, está, vale. Oye, pero la de la mano, ¿cómo lo haces la que brinca? La de la mano, que se ve bien padre, es de las más difíciles porque todo el mundo cuando lo empiezas a hacer, si tú intentas, le vas a hacer así. Van a ver. Pero el chiste es fuerza. Entonces, pones tu brazo aquí muy fuerte. Dale, dale, dale. Lo giras hasta arriba, o sea, lo que da vuelta es tu brazo. Lo volteas y lo vuelves a girar. El chiste es que el aro casi no se mueva y que parezca que está flotando. Pero es fuerza en realidad. No, no entiendo. O sea, la verdad veo que tu mano repala. Mira, aquí lo que gira es tu mano, mira. O sea, gira la mano, gira la mano. Y lo volteas. Equilibrio, Vane. Y vuelve a girar. A ver, Vane, venga. Pero es que, ¿cómo lo haces? ¿Por qué? Ah, por dentro, así. Ah, por dentro. Vas dándole, dándole, dándole. Y gira, gira tu brazo. Con esta casi cabeza, cambia mano. Ahí y vuelve a la mano. Exactamente. Mantén el estudio tú. Así. Y vuelve a agarrar. Inténtalo en casa porque es muy buen ejercicio. Ya me salió disque. Ahí está. Ve, Ingrid ya lo está dominando. Con poco estilo. Ay, pero es la voz. No se mueva. Te duele aquí, ¿no? Ajá. Si no te duele el brazo, no te sirve. Ahí está, no. Así es como no. Ahí está, Liz. En el cambio. En el cambio, vamos. Tu brazo está arriba. Exacto, así. Con poco estilo, pero ahí está. Exacto, ahí está. O sea, ver, así te tiraron. Entonces se sacaron un 10 todas. Te tocaba, Vane, completa la rutina. Venga, Vane. Pero espérate. Venga, Vane. Es que lo que no me sale es lo de la mano acá. Ah, ah, ah. Las lámparas te... Venga, Vane, con todo. ¡Aquí así puedo! Dale, dale. Bien. ¿Otro? A ver. Aguas porque... Todos háganse para atrás porque en este sale volando el aro. No, cuando ellas lo intenten... Ay, me asusté con el nombi. Tú sí lo dominas, es verdad. No te lo voy a negar. No te lo voy a negar. Estamos claro y ya. Estamos claro. ¡Bravo! Pero ese fue si intenté, que no me calió. No te lo voy a negar. Bueno, cuando lo intentaba por primera vez, le cayó a todas las cabezas. Pero es que lo que no entiendo es que está aquí... Y la toca, Vane. Venga, Vane. ¿Cómo es que lo lanzas? Cuando estés arriba... Este, mira, Vane. Este, o sea, aquí. Ajá. Ajá. Mantente en el centro, mantente en el centro. No cambia de mano. Ay, yo, Ingrid, espérate. Están ya volando. Bueno, más o menos. Sí. Me encanta, me encanta. Muchísimas gracias, Liz, por compartir los secretos para esta cinturita. A ver, dale, Ingrid. Y no te voy a negar. Eso, Ingrid. Vamos, bebé. Ay, mamá. Bien. ¿Qué tal? ¿Qué te viste? Bien, ¿no? Oye, se sacaron un... ¡Bien! Háganla, una en casa. Con la cinturita ya lo mantuviste perfecto con ese cuerpazo. Oigan, también quiero aprovechar para decirles que estoy muy contenta porque estrené mi programa, que se llama No es normal y lo pueden ver todos los martes a las ocho de la noche en el canal de Amas, con temas extraordinarios y reales de nuestro planeta. Así es que no se lo pierdan y, por supuesto, también al extremo. Muchas gracias, Liz. Gracias. Me ten chale. Y lo que no es normal es cómo mueves el hula hula. Muchas gracias. Esto fue a aquí yo sí puedo y a que sí puedes y que yo las veo desde acá. Venga la alegría, recibe el nuevo día, llénate la vida, canta una canción. Venga, venga. Que el amor sea sol y te acaricie. Y que acompañe tu voz. Venga. Venga la alegría. Venga. Venga la alegría. Venga.